Lisette Farah, mamá de la pequeña Polet, quien fue hallada muerta al pie de su cama en su departamento de Huizquilucan en el 2010, interpuso una demanda por más de 531 millones de pesos por daño moral y perjuicios contra el gobierno del Estado de México, ya que aseguró son para salir del país debido a que a raíz de la polémica ha sido estigmatizada y amenazada. Entonces, pues sí se oyó para todo el número, pero es a 35 años, es un gasto en dólares, porque yo no puedo seguir viviendo aquí por el acoso que tengo social y mi hija, ¿no? Entonces, se hizo un estudio de mercado de cuánto cuesta una televisión, cuánto cuesta los estudios de mi hija, cuánto cuesta atención psicológica, el ballet, la, pues si quieres también los perros, pues tengo cuatro mascotas, ¿no? Este, todo eso trasladado a una vida en Estados Unidos como la que yo tenía aquí. Ocasionaron todo este daño, un daño moral a mi persona, un odio social, porque yo no puedo salir a la calle todavía, me gritan asesina, me quieren matar, todos los días tengo amenazas, pues no tengo un trabajo, no tengo posibilidad de trabajar, y si me voy al extranjero yo soy abogada, allá no voy a poder ejercer mi profesión, ¿por qué? Porque las leyes son diferentes, ¿no? Y tengo que mantener a mi hija, a mi madre, porque hoy en día sigo viviendo en casa de mi madre. Farah reveló a Reforma que debido al hostigamiento que padece, se acercó al equipo de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la presidencia, de quien recibió ayuda moral, además de una camioneta blindada y un escolta. Este, a raíz de que la licenciada Vázquez Mota nombra a mi hija en el debate, y yo fui a pedirle ayuda, ayuda porque soy una mujer sola y no me quiero aprovechar de absolutamente nada, pero ella humanamente dijo, oye, pues el caso de la niña, ¿no? Entonces, yo los fui a buscar, sí, y ahorita estoy, estoy, este, en, en, recibiendo un apoyo, por lo menos moral, que era lo que yo quería, porque el señor Rafael Jiménez me hizo el favor de proporcionarme un guardia de seguridad y una camioneta blindada al ver a lo que yo estaba expuesta, ¿no? Este, se levantó una denuncia también por amenazas, este, a raíz de, de todo esto, pero a mí no me gustó esa vida. Yo, yo, una persona normal, que pues andaba en la calle, estaba con sus hijas y, pues ahora vení, yo lógicamente no tengo para pagar una escolta o una camioneta blindada. La demandante aseguró tener miedo de su integridad y la de su familia en caso de que el candidato Enrique Peña Nieto llegara a ocupar la presidencia. ¿El procurador por qué tiene que estar contestando? Que, o sea, a mí, a la fecha, no se nos ha presentado a ningún abogado que diga, soy el abogado del señor Peña Nieto. Lo único que estoy diciendo es que el señor es responsable por ser la cabeza del órgano que me juzgó a mí. El señor sale diciendo en la tele que hizo una página que ahí está muy claro todo lo que pasó con mi hija, pues eso es un delito. Está cometiendo un delito el señor. ¿Por qué? Porque se supone que hay que guardar un sigilo en el expediente. ¿Buscas irte a Estados Unidos? Busco irme, pues, a donde sea, afuera del país. ¿Por qué? Por las amenazas. ¿Por qué? Porque, como tú dices, si llega a ser presidente, me va a matar. Yo, hoy, no es nada más que un candidato y yo recibo señalamientos y amenazas todos los días.